Un total de 4.100 mercados serán entregados en el municipio del Copay Cesar para enfrentar el aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno nacional. Así lo dio a conocer el alcalde Francisco Més Altamar, quien manifestó que el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo aportó 2.600 y la alcaldía municipal dispuso 1.500. Hemos iniciado un esfuerzo para apoyar más de 4.100 hogares del municipio del Copay con mercados como el que hoy estamos empacando en este momento. La estrategia que fue denominada Quédate en Casa es una oportunidad para hacerlo mejor y estar a salvo. Inició el pasado 25 de marzo en el barrio Camilo Torres, donde ya se entregaron los primeros mercados. Pero para eso hemos iniciado un proceso de caracterización y de diagnóstico de aquellos hogares que realmente lo necesitan el Copay. Hemos priorizado el adulto mayor que no es beneficiado por el programa de Colombia Mayor. Hemos beneficiado a la población discapacitada y hemos seleccionado a esa población en este municipio, a los indígenas, a los afrodescendientes, a la población LGTBI y a aquella otra población que hoy no recibe sustento de ningún salario. Por último, el mandatario manifestó que las tiendas, supermercados y droguerías del municipio estarán abiertas para que la comunidad pueda abastecerse de acuerdo al cronograma de pico y cédula establecido en el decreto número 042 del 24 de marzo del 2020. Hemos llegado a todos los rincones. En el día de hoy comenzamos desde ya a repartir los primeros mercados en el barrio Camilo Torres, un barrio insignia para nosotros, un barrio que significa mucho en este mundo de oportunidades donde hoy queremos transformar la sociedad copayana. Esto apenas es un bálsamo. Sabemos que se necesita más, pero estamos llegando. Gracias a ese esfuerzo de un gobernador que quiere hacerlo mejor a través de estas oportunidades que hoy le ofrecemos al COPEI. Así que asuman con responsabilidad de que nos quedemos en casa, porque prevenir es el mejor camino para estar a salvo.